Nunca en mi vida me pasó que haya tanta gente viendo la entrevista Se recibió ¿Cómo es tu nombre? Rocío ¿Qué dice tu cartelito? De Barbie ¿De qué te recibiste? Medica Soledad Ahora vi a la residencia, ¿no? ¿Sabés qué vamos a hacer? Te voy a dejar un mensaje a alguien ¿Está Leo Messi? No, mentira Atención, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama? Ay, no sé Va de vuelta ¿Nombre? No sé Pero algo, ¿viste? Es tirado Jimena Tengo ignorancia total Te vas a preguntar algo que te voy a decir al oído Vamos a ver si la podés interpretar Te felicito por haberte recibido Luego Algo de hoy Te felicito por el título, te dijo Ah, la está felicitando Aplausos, la está felicitando ¿Sí? Vino con Cilsa Fíjense cómo lo complicado que es a veces para una persona con discapacidad Darse a entender en este tipo de situaciones Capaz te quería felicitar desde el corazón y no lo pudo hacer Tranquila Soy ignorante Es ignorante Igual sí, chiquito Para cerrar este video estamos un poquito serios Y queremos dejar este mensaje final de decir Que lo que para ella fue un desafío Para un montón de personas con discapacidad auditiva Es un día a día Un día a día O sea, dimensionar realmente lo que afecta a las personas con discapacidad Dejamos este mensaje Y nos vamos El festejo de... No me acuerdo cómo se llamaba Pero nos vamos con su festejo Le regalamos la caja Champán Para él ¿Tomás alcohol hoy? Sí ¡Bah!